¡Holi! Abro comillas. Hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante. Lo hizo el Colegio de Veterinarios de Salamanca en un comunicado en referencia al tema de la tuberculosis bovina y la politización que se ha hecho con ello que se está haciendo. Bueno, lo del bovino de Castilla y León nos afecta a todos, créeme. Yo creo sinceramente que la situación creada en Castilla y León es extremadamente grave. Al Sindicato Autónomico de Veterinarios le ha mandado una carta al presidente de la Junta Alfonso Fárez de Mañoco, que es la vicepresidenta del PP, donde le pide paralizar el plan de Castilla y León, que sabéis que es un gobierno de PP y Vox, por querer flexibilizar las medidas de control de la tuberculosis bovina. Entiéndase, flexibilizar como un eufemismo que lo que supone es incumplir con la legislación europea y la española, poniendo en peligro años y años de trabajo y poniendo en peligro también nuestra salud y a todo el sector, porque esto podría suponer irreparables pérdidas económicas por la propia enfermedad y por la pérdida de prestigio. Lo dicen los profesionales, los veterinarios, los sectores sanitarios. Bueno, el responsable de vacuno de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, en Castilla y León, dice que parte de que los ganaderos, digo literalmente, se agarran al clavo ardiendo de la promesa electoral, que es donde parte todo este dislate y habla de populismo asegurando que se está haciendo una utilización política. Como ya sabréis, la tuberculosis es una enfermedad que salta a otros animales, pero también el ser humano. ¡Qué interesante! Bueno, no sé si esto suena de algo, ¿verdad? Lo de pandemias. Bueno, a ver, la gestión de las crisis es el pan nuestro de cada día de un gobierno y en eso y en la gestión de los recursos reside su trabajo. Y claro, cuando el hombre está en calma, pues es un reloj parado a cierta la hora dos veces al día, ¿verdad? Pero cuando hay que tomar decisiones, ahí se disfruta lo votado. En estos escasos momentos en los que podemos ver las cosas con un poco de perspectiva, sería bueno, no sé yo, digo yo, hacer un ejercicio mental y tratar de extrapolar las siguientes crisis. COVID, volcán, invasión de Rusia a Ucrania, la crisis de la oferta de suministros, el precio de la energía, etc. Y de cómo cada cual hubiera gestionado y qué consecuencias hubiéramos cosechado. La reflexión frente a la emocionalidad, la madurez frente al populismo... Bueno, ya pones tú nombres y apellidos según entiendas cada cosa y tu realidad. Que ahí ya no me meto. Cada uno que piense por sí mismo. ¡Gracias!